Yo en ningún momento quise faltar al respeto ni menospreciar a la Federación Española de Baloncesto ni a su presidente con mis declaraciones. Yo creo que lo que hizo el presidente de la Federación en su momento con Unicaja de intentar mediar para que entrara en la Basketball Champions League es algo que tiene que hacer porque nos representa a todos los equipos y que en algunos momentos hace con nosotros y que hay momentos en los que la Federación nos ayuda a nosotros. No tuve ninguna intención ni de faltar al respeto a Jorge Garbajosa como presidente de la Federación ni a la propia Federación Española de Baloncesto ni a la competición y tampoco tuve la intención de faltar al respeto ni menospreciar a la Unicaja como se le dice saber a su presidente. A partir de ahí lo que yo sigo entendiendo es lo mismo que la dificultad es máxima en la eliminatoria. Creo que son muy buen equipo, creo que lo demostraron el primer día en Málaga y mañana es un partido súper difícil para nosotros y al final no deja de ser un partido de baloncesto y lo que necesitamos es que nuestros jugadores estén al mejor nivel.